Gracias, niña. Yo no soy más que una pobre mujer que lo único que ha sabido es que cree mucho a los suyos. ¿Y eso le parece poco? ¿Te acompaño al coche, mi amor? No, mi amor. Tú tienes que descansar antes de volver al consultorio. Oye, ¿vas a ir a ver a mi abuelito? No, ya lo vi. Lo vi antes de reunirme contigo. Oye, por cierto que conocí a tu tía María Elena. No, 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 mamá, no. Deja, yo lo hago. Bueno, no te preocupes, después que la reponga. Bueno, señora, mucho gusto. Mucho gusto, niña. Oye, Alberto, ¿y qué te pareció mi tía? Es bonita. Vuelvo enseguida, mamá. Sí, mi vida, sí. La conoció ya. Dios mío, tenemos que decírselo hoy, hoy mismo. No te dejes, papá. Por favor, papá. Deja de caminar. Déjame. Papá. Por favor, mamá. Por favor, mamá. Papá. Por favor. Llévate a tu mamá. Justo aquí va a ser mamá. Papá. No te dejes, mamá. Por favor. No, quiero quedarme, papá. Papá, papá. Tú no vas a ir, no vas a ir. Acompañame. Déjalo tranquilo. Un día yo te prometí que lo pondría en tus brazos. ¿Te acuerdas? Sí, Jorge Luis. Sé que hiciste lo imposible por cumplir esa promesa, pero no pudiste. ¿Puedo ahora? ¿Qué? Sé que voy a cumplir esa promesa. Tu hijo vive. Está muy cerca de ti. Es Alberto Limonta. Mi hijo. Mi hijo. Entonces, por eso cuando me dio la mano, sentí un estremecimiento. Así que recorré a mi cuerpo. Ay, no, es que ni por un momento, ni por un segundo pensé que... Ay, Dios mío. Dios mío, Alberto es mi hijo y es como yo lo imaginaba. Sí, María Elena, es todo eso. Ay, no. Lo... Ya lo has dicho. Eres su madre, ¿no? Primero tenía que hablar contigo. Ay, ay, ay. Ay, gracias, Dios mío. Ay, qué grande eres, no puede ser. Ay, Alberto Limonta, mi hijo. Buenas tardes, mi hija. Sí. Buenas tardes. Desde hoy mis tardes y mis días serán buenos. Pero no gracias a ti. Porque desde que te llevaste a mi hijo, todas las horas de mi vida se convirtieron en un infierno. Perdóname, mi niña. Tú me entendiste que lo hiciera. Sí, pero no te pedí que me lo quitaras para siempre. Claramente te dije, llévatelo, María Dolores. Si lo ves en peligro, llévatelo. Y después te comunicas conmigo para que vaya a reunirme con ustedes. Te lo dije, lo recuerdo perfectamente. ¿Tú crees que podías yo olvidar algo tan importante? Algo, algo que era mi razón de vivir. No, mi niña. Entonces, ¿por qué ese silencio de años? ¿Por qué, María Dolores? No te importaba lo que yo estaba sufriendo, ¿verdad? Claro que sí, mi niña. ¿Por qué lo hiciste? Yo te lo voy a decir. Querías a mi hijo para ti. Para ti sola. Por eso me lo robaste. Querías a mi hijo para ti sola y por eso no me avisaste dónde estaba. No digas eso, mi niña. Es que es la verdad. Nunca te voy a perdonar el daño que me hiciste. El daño que te hice. Si no hubieras ido por mí, tu hijo estaría muerto. Sí, ya sé que lo cuidaste, lo mantuviste. Es que trabajaste para él, pero al mismo tiempo le hiciste sufrir tu miseria mientras que a mi lado lo hubiera podido tener todo. ¿Estás segura? Claro que lo estoy. La alaca yo hubiera podido convencer a mi padre para que nos ayudara. Además, yo tenía mis alajas, la herencia de la abuela. Tenía una muy mala memoria. Yo olvidaste los días de la cica. A Bruno, las amenazas de tu padre. Que no niego que me ayudaste, que me apoyaste en aquellos días. Pero todo se borra ante el mal que me hiciste después. Yo no te hice ningún mal. Dediqué mi vida a ti y después a tu hijo. Toda mi vida, Marielena. Desde que entré a tu casa y tus padres te pusieron en mis brazos. Por eso no comprendo lo que me hiciste después. Pero yo, ¿qué te hice? En el nombre de Dios, ¿qué te hice? Robarme a mi hijo. ¿Por qué no me avisaste? ¿Dónde estaban? Porque tenía miedo. Sí, pero ¿miedo de qué? ¿No sabes bien de qué? De tu padre. Por favor, dejemos eso ya. ¿Qué le has dicho de mí? Que lo amabas. Que eres buena. Y que lo arranqué de tus brazos para salvarle la vida. Nunca pidió verme. Nunca quiso conocer a su verdadera madre. De niño, sí. Pero sabía que no era posible acercarnos a ti porque su vida peligraba. Menos mal que no lo has puesto en mi contra. ¿Me creíste capaz de eso? Una mujer que disfruta al hijo de otra. Que le ve crecer y goza de su infancia, de su juventud, de sus progresos. Es capaz de todo, María Dolores. No debemos seguir hablando. Tú ya no eres, mi niña María. Nunca fui tuya. Tus hijos me convirtieron en una mujer muy desdichada. Lo siento. Lo siento de ver. Por fin. Lo siento de ver. ¿Crees que esas palabras justifican mi dolor, mi desesperación de más de 20 años? Creo. Creo que tú y yo no debemos volver a ver. Pero espera un momento, María Dolores. Le he pedido a Jorge Luis que esperemos un poco antes de decirle a Alberto que soy su madre. Pero cuando la sepa, cuando tenga el lugar que le corresponde en nuestro mundo, no habrá más relación contigo. Pobre María Elena.